Hoy nos visita en MDZ TV Estamos con Ernesto Mancinelli, senador provincial, ya produjo la jura, ya está integrado a la vida política de la legislatura de Mendoza dentro del amplio espectro que representa el nuevo oficialismo, un hombre de libres del sur que integró Cambia Mendoza y la pregunta para Ernesto, después de saludarlo, ¿cómo estás Ernesto? ¿Qué tal? Buen día Bienvenido Gracias Tiene que ver con que en estos últimos 15 años, la imagen de verte dentro de los movimientos populares reclamando en la calle todo lo que fue el 2001 y ahora integrado a la vida política en la legislatura, habla de un cambio personal tuyo o en realidad es un progreso de la democracia que ha abierto espacios nuevos a la gente que antes estaba en la calle y ahora tiene una banca, por ejemplo No, centralmente creo que es parte de un proceso que venimos transitando de hace tiempo Nosotros bien, como vos decís, hemos sido parte activa de la lucha, sobre todo a finales de los 90, a principios del 2000 de los movimientos sociales, enfrentando al neoliberalismo, pero siempre concebimos que la salida en la Argentina era una salida política y por lo tanto había que generar herramientas políticas e ir a disputar espacios políticos de gestión que nos permitieran transformar la realidad Y ahora, digamos, parte de ese proceso y bueno, por suerte hemos dado un salto, digamos, en esta etapa y hoy estamos en la Libre del Sur, está en la legislatura provincial ¿El trabajo en la legislatura va a ser integrado al bloque que responde a Cornejo o van a tener un trabajo individual? Las dos cosas, o sea, nosotros vamos a tener un trabajo individual, un monobloque, integrado en interbloque de Cambia Mendoza El tema del monobloque, bueno, nos va a permitir un juego por ahí más propio Yo soy un senador dentro de 21 que tiene Cambia Mendoza Por lo tanto, digamos, nosotros le vamos a aportar al gobierno de Cornejo desde la vista izquierda Vamos a tratar de aportarle, digamos, con nuestro propio perfil y con nuestros propios proyectos Pero siempre integrado en una estrategia común ¿Ustedes son la voz de la conciencia en el hombro izquierdo de Cornejo? Porque la verdad es que la alianza fue muy amplia, incluyó a masistas Y está Guillermo Pereira en la legislatura E incluyó también al PRO, obviamente Y está Pablo Priore, que viene desde el macrismo más puro Y están ustedes también, ¿no? Estamos todos A mí me parece que fue correcta la estrategia de Alfredo Que la realidad le dio la razón Que era necesario juntar a toda la oposición O el mayor espectro, digamos, de la oposición Para enfrentar a un frente para la victoria Que era bastante fuerte Que aún teniendo una pésima gestión Como la que ha tenido Paco Pérez Digamos, sacó un piso muy alto de votos Y seguramente que si no juntábamos todo eso Estaba difícil ganarlo A nosotros, más que ser la voz de la conciencia de Alfredo Tenemos plena coincidencia Y mucha confianza, digamos, en su liderazgo Y no por una cuestión de deseo nuestro Sino centralmente porque hemos visto Y hemos sido parte de la gestión De Godoy Cruz de los últimos ocho años Y realmente se ha hecho un municipio Un departamento modelo Un departamento, digamos, con mucha participación Claramente progresista Por lo tanto, digamos, Alfredo Nos da, digamos, cierta tranquilidad Que él tenga la centralidad política De este frente Seguramente si hubiera encabezado el frente Alguien del PD O alguien del PRO O alguien del Frente Renovador Y bueno, nosotros no estaríamos ahí Y viceversa Seguramente que si lo hubiera encabezado Graciela Cusineo Hubiera encabezado yo O alguien de Libre del Sur Seguramente el PRO, el PD Y el Frente Renovador Nos darían No, acompañarían Parece que Alfredo le da una centralidad Que para nosotros es claramente Progresista ¿Van a ser parte del Poder Ejecutivo? ¿Les ha ofrecido espacios En el Gobierno Provincial también? Sí, venimos charlando Seguramente vamos a estar integrados En el Poder Ejecutivo Nosotros este Gobierno Lo tomamos como un Gobierno propio Y como tal Lo vamos a defender Y también, digamos, vamos a aportar Nuestra visión Para llevar adelante Políticas públicas Acorde A lo que nosotros Más o menos pensamos Es tiempo de recuperar La Mendoza Que nos enorgullecía Cada uno de nosotros Puede y debe hacer algo Desde cada lugar que ocupamos Con vocación Trabajo y convicción Podemos lograrlo Recuperemos la Mendoza De Espíritu